hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente yo soy naida y estamos aquí otra vez en overwatch y bueno estamos aquí ya en la nueva actualización esta actualización de hecho salió ayer por la tarde de hecho lo estáis viendo en el día siguiente gente y estamos ya vienen los modos infernales que están lo de la congelación fatal la caza del yeti mei operación bolas de nieve y la pelea de bolas de nieve a muerte invernalia hay eventos que termina bueno el evento termina el día 9 de enero y nos pone juega consigue tickets y canjea recompensas ahora miraremos todo lo que viene con consigue tickets vamos a ver qué tal que podremos también conseguir y nos ponen nueva actividad feria invernal juega partidas y consigue tickets en el pase de evento para canjearlos por recompensas especiales en la feria invernal vamos a ver todo eso vamos a ver todo vamos a darle a continuar y mirar mirar lo que nos están dando esa recompensa no la han dado bastante bonita bastante bonita de hecho a ver es un icono no es es un icono adquiridos a ver si me sale dónde estás ok todos estos los he ido consiguiendo poco a poco a ver dónde está a ver a ver a ver aquí invernalia de hecho por la voy a equipar me gusta más vale pues ahí la tenemos gente qué bonita me y esto es me y aquí está nuestro querido bob el mayordomo con las galletas está muy mono mira aquí no sé quién es estar aquí es no sé quién es no sé no la veo bien lo miraré otro día a ver cositas cositas en la tienda vamos a ver qué tal mirar está aquí si lo os acordáis que os dije de las armas esas que nos daban pues mira mira las podemos hasta probar no me digas podemos hasta probarlas mirar qué guay tengo tengo curiosidad pero podré cambiarlas con todas ok vamos a ver mirar el sonido el sonido ok como podéis comprobar ahí está el mazo ok tiene sonidos a ver ok tienen sonidos diferentes a ver vamos a ver un segundito a ver si puedo con desde aquí o si no a ver no vale tenemos que salir vale pues vamos a salir de la partida ya hemos visto esta está a ver es un mazo simplemente luz sólida tiene parece ser que tiene sonidos que este también este es de mercy y esta es vale la de nuestro querido reaper no lo voy a dar a probar porque esto ya sería mucho entrar y salir bueno venga va vamos a hacerlo va que pasa por qué me cuesta tanto venga vamos a ver aquí la tenemos vale vale por supuesto tiene que ser en un aliado vale hace soniditos hay hay cerra y todo vale hace una especie de sonidito hace una especie de sonidito pero muy poquito a ver vale 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 blancas con azules como podemos comprobar, ok, ahí está, tenemos al reaper hace como una especie de sonido, estas sí que las tengo, ahí está el arma, las dos, son blancas, parecen luminosas vale, bueno, no es que sean armas muy potentes, pero está aquí, de hecho está en descuento como podéis comprobar, las podemos comprar por separado, simplemente el mazo, vale, mirad esto, pack invernal esto es, bueno, han puesto cositas nuevas, sojon formal, mírala, mírala que chuleta, menos mal, han puesto una skin de ella, que no la tenían, vale, eso es lo de la tienda Invernalia, vale, aquí están las skins, consigue tickets por cada partidas, ok, gratis 10, aquí esta se desbloqueará en 6 días y esta en 13, ok, vale, pack de la feria, este es el otro, vale, a ver, estas son, atuendo de baptiste ok, 90, está elegante, esto es formal y esto es graffiti yo con que me des la skin me sobra, vale, tenemos a Widowmaker, no está mal, a ver, no las considero mucho de verano, aquí cono, así se pueden hacer mira, adorno de Genji y amigo se pueden conseguir todo esto ok 160 valía esa y este aspecto Reinhard vale esto es una caja está hecho con caja de cartón el pijama el pijama, el pijama también ah, bueno, este es el invernal, vale oye, pues no está mal no está mal esto de aquí y esto vale, este pijama 90 y este 160 ok y ahora Cassidy vale aquí oye, está molongo Cassidy está molongo está molongo actuando formal 90 vale, este tarjeta esta jugada destacada no está mal 15 no está mal vale y bang bang el graffiti vale vale lo podemos hacer por separado parece ser esto lo miraremos por por ahora tenemos 10 gratis esto que es ah que lo podemos comprar lo podemos comprar gente vale se puede comprar este pase claro entonces me dan 30 también ok cada vez que juegue este y después son 30 con el del premium ok completa partida los victorios se otorgan el doble del progreso vale o sea que juguemos jugar 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 terminar esto que es 16 16 1 what no sé que es eso pero bueno y consigue tickets vale aquí nos da las reglas hay cinco aspectos una jugada destacada un amuleto tres tarjetas cinco grafitis y dos iconos vale tenemos que estar desde el 19 a la feria invernal está hasta el 16 mola entonces hasta el 9 está vale los tickets están hasta el 9 pero lo demás está hasta el 16 vale ok vale esto es lo de invernalia que nos dan nos dan puntos nos dan puntos nos dan puntos todos son puntos todo lo que juguemos en las partidas son puntos bueno siempre viene bien los modos vale estos modos los hemos jugado de hecho los jugaremos ok sí señora esto está hasta el día 9 ah vale lo de invernalia está hasta el día 9 y lo otro hasta el día 16 vale vamos a la tienda y está aquí ok estos aspectos madre mía esta vale con dinero aquí tenemos los tickets vale una pose oye está guapa eh está guapa ahí y ahí aquí está está guapa la skin toda formal vale o sea que es esto con 575 tickets conseguimos todo a ver lo que yo entiendo gente decírmelo si si vosotros lo hacéis igual que yo si tenemos 575 podemos conseguir todas todas estas eh Cassidy Reinhardt Widow y Baptiste y después 3000 que lleva todo esto todo de Tracer vale eso es lo que yo entiendo ahora me voy a los héroes me voy a Tracer y si yo me voy vale son 1900 no son los 3000 1900 con su arma ok vale si no son 1900 que lo podéis también comprar vale vale ok está todo bien entonces los eventos si vale los eventos es lo mismo que hemos visto son simplemente eh puntos y aquí pues por lo que podéis comprobar no se ha cambiado nada el pase de batalla está igual es simplemente en Invernalia es este pase este mini pase que podemos conseguirlo y el pack invernal está aquí vale por supuesto ahora tengo 0 porque acabamos de empezar no se venga lo voy a comprar porque tengo ahí así que que de hecho no he estado tocando nada precisamente por eso ok comprado y podremos conseguir esto vale vale así que son pues jugando partidas gente jugando jugando y jugando a ver no se si dejarlo por aquí a ver creo que lo voy a dejar por aquí porque todo esto es de todo el pase de Invernalia y ya el próximo vídeo porque esto es más que nada explicativo vale esta vale lo tengo entendido lo tengo entendido Invernalia Invernalia para conseguir los puntos escucharme bien para conseguir puntos es simplemente puntos en Invernalia que son todos los modos de juego que hay de invierno que son estos de aquí vale estos cuatro están hasta el día nueve y después hasta el día dieciséis eh de hecho por eso pone esto esto se ve que Overworld se le ha ido lo tiene que corregir y hasta el día dieciséis de enero estará lo de los tickets vale no nos pone hasta el día nueve también espérate estoy yo haciéndola aquí un lío no se gente vamos a ver vamos a hacerlo hasta el día nueve todo ya hasta el día dieciséis ya el día nueve ya miraremos que es lo que ahora mismo estoy un poquito en shock porque me está gustando todo pero eh es que tampoco me quiero equivocar y sé que me estoy equivocando vale a ver cada vez que pone ah la fer no es la fer me cago en todo es que le han puesto varios nombres vale la feria termina el dieciséis conseguir tickets hasta el nueve y invernalia hasta el nueve ahora sí gente madre mía gente me ha costado eh me ha costado madre mía madre mía madre mía bueno gente eh espero que os haya gustado decirme que os parece estos estos modos ya que están navideños así que gente me despido de todos vosotros dejadme todos los comentarios que contestaré lo más rápido posible que pueda así que gente me despido de todos vosotros nos vemos un día más así que chao chao chao